Presentamos una campaña institucional con la que el Gobierno de Navarra quiere fomentar la conciencia social para combatir las altas cifras de siniestralidad laboral que tenemos ahora mismo en nuestra comunidad. La siniestralidad laboral, los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales son en este momento uno de nuestros principales problemas que debemos afrontar dentro del marco de las políticas públicas. Mejorar la salud laboral es un objetivo en el que todos estamos implicados. Por tanto, es imprescindible que creemos una cultura de prevención que consiga que la ciudadanía y sobre todo las empresas y sus trabajadores y trabajadoras consideren la seguridad y la salud laboral como una prioridad. La difusión de esta campaña bajo el lema Trabajamos para vivir, que hoy presentamos y que comenzará el próximo lunes, queremos que constituya un mensaje que llegue al conjunto de la sociedad de Navarra, a todas las plantillas de trabajadores y trabajadoras, a los autónomos, a las empresas, a las grandes empresas y también al tejido más pequeño pymes y micropymes. Todos formamos parte de la solución, tanto administraciones como empresas, trabajadores, trabajadoras, todo tipo de organizaciones, instituciones y entidades del ámbito socioeconómico. Por lo tanto, la campaña pretende enfatizar en la necesidad de aumentar la consideración colectiva que debemos trabajar para vivir en entornos seguros, en entornos saludables, siendo todos corresponsables para ello. La salud laboral y la sinestralidad registrada en nuestra comunidad es uno de los temas que ocupan y preocupan al Gobierno de Navarra en su conjunto. Cualquier campaña e iniciativa que trate este tema ha de ser de todos, para todos y con el objetivo de solucionar un problema que puede afectarnos a todos de forma directa o indirecta en algún momento de nuestra vida profesional.